Un gran actor como es Cristian de la Fuente y creo que los que estamos aquí estamos conscientes y los que han estamos aquí hoy, los que han estado aquí otros años, yo ya te dije que quiero que te inviten mucho, pero para hacer las manos se por detalle, no nada más para abordar, para dar eso eso es muy fácil, pero yo creo que tenemos un compromiso moral, ¿sabes? El hecho de que nos hayamos hecho famosos y que hayamos hecho una carrera que se consolida y que crecemos artísticamente nos pone en un lugar privilegiado, sí, en cuanto a fama se refiere, oportunidades de trabajo en las redes sociales, montón de likes seguidores, pero también tenemos una obligación moral, llevo 42 años de carrera y creo que hoy por hoy encuentro un sentido más profundo a mi vida tanto profesional como personal al poder decirte y decirles que tenemos una obligación moral y tenemos que hacer uso de ella porque es un derecho, pero también es una obligación y ayudar a los demás, insisto es parte de la formación como ser humano, ¿no? Entonces, gracias a los medios de estar aquí invitemos a que más gente sea presente porque si bien hoy estamos hablando de Sanchus que se dedica a luchar contra el cáncer hay muchas instituciones que necesitan este apoyo y tenemos que aprender no nada más a darnos la mano en un evento o en una canción o en una cosa sino que hacerlo de verdad que sea parte de nuestros niños Muchas gracias Y para terminar ¿Dónde podemos ver la película? ¿Cómo la hacemos? Porque siento que todo el mundo requiere la obligación de la reuna No, bueno, pues, felices pues, digo, a mí en lo personal me llena de muchísima gratitud con la vida y de muchísimo orgullo que la película que esté cumpliendo su propósito y que ahora también lo haga en Estados Unidos la pueden ver y digo, se estrena justo este fin de semana en la plataforma pantalla y la pueden encontrar precisamente también enfocado al mercado español que está completamente en español orgulloso en el español ahí es donde la pueden encontrar y bueno, también esperamos que cueste mucho a sus plataformas de renta y de todo lo que se pueda pero bueno, por otra vez la pantalla bueno, a todos los películas felices de que se convierta en embajadora gracias a la ayuda del cáncer infantil en este país Muchas gracias Nos vamos a darles un aplauso aplausos 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 aplausos